Llamo a Sofie. Llamo a Sofie. Eh, espera. La llamo a Sofie. So... Ah, la tengo con Sofie. Le voy a decir que estoy mal porque no salgo con ella y no me invitó, ¿ok? Le voy a hacer esa joda. Lole es como que es medio obvio porque sabe que está en stream, pero le voy a decir como que corté el stream, ¿ok? Bueno. Hola, Limi. ¿Me extrañaste? Ja, chuli. Soy la uno. Obviamente que sí. Es re odio, Mili. Ja, ja. ¿Dicen que es odio? Mili, reaccioná, youtuber. Pásenme youtubers y los reaccionen. No se la va a creer. Ok. La voy a llamar igual. Yo insistiendo. Mili es re odio. Hola. Amia no sabe. Se me fue el internet, boludo. Me quiero matar. Amia, pensé que me estabas diciendo una joda porque tenés desactivado el número. Me estás poniendo. No, no, amiga. ¿Puedo aprender? No, amiga. Me quiero matar. Estoy re triste. Igual no tenía ni ganas de aprender. ¿Por qué? Porque nada. Estoy medio triste porque no me invitaron. ¿Estás triste por eso? Sí. Bebé. ¿Pero si a nosotros nos invitaron a tequila a volar y invitaron a Pupi? Igual. Me puse triste. No pensaron en mí. Bebé, pero mañana venís. Te invitamos a almorzar mañana y hacemos stream después, ¿eh? Sí, pero yo quiero que me lleven al parque de la costa. ¿Al parque de la costa? Te amo, mi amor. ¡Tierna! Sí, re tierna. Sí, re tierna. Sí, re tierna. ¿Cómo te voy a decir, mi amor? Qué imbécil. Sí. Pueba, puedo comer. Dios mío 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 Amía estaba en stream cuando no te llamé ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí, te lo juro por mi vida ¿Sí? ¿Estás jodiendo? Bueno, bueno Vamos a hacer dictates Vale Te amo, besos a todos en el stream Chapepe Eh No escuchamos nada Igual, o sea, no pasa nada si escuchan o no Tipo Eh ¿Cómo es esto? A Sophie le dice mi amor Mire, ya fue No, pero, o sea Sophie le dice mi amor a Gary, a todo el mundo O sea No, yo sé que no pasa nada, yo estoy re tranquila Si pasara algo estarías tipo O sea Así que nada ¿Alguien grabó esa parte? Pero amigo, amigo, amigo Obvio, voy a seguir Obvio ¿Qué se piensan? ¿Qué se piensan? ¿Qué se piensan? Seguimos el stream Seguimos el stream Seguimos del stream ¿Cómo esta pelotuda no me va a conocer? A ver que tipo estoy haciendo una joda Todo tranqui, mire Oye, todo tranqui Es mía mía, no pasa nada O sea Chill Tranqui punky Camihara está en stream Vamos a boludear gente Eh, están llamando gente